Verdi es una empresa nacional que por 10 años se ha dedicado a la fabricación de mochilas y de otras piezas de origen 100% colombiano. Pues en estos días decidieron dedicar el 80% de su taller a la elaboración de tapabocas para aportar así a la prevención del contagio del COVID-19. Este taller colombiano pasó de confeccionar lujosas mochilas, alfombras y elementos de decoración a hacer tapabocas. Empezamos a tomar medidas de contingencia por todo lo que está pasando con el virus y nos dimos cuenta que no habían tapabocas, había una escasez, eran inexistentes. Por lo que empezaron a elaborarlos para sus empleados y para otros talleres del país, pero se dieron cuenta que la emergencia era otra. Lo compartimos en redes, hemos recibido más de 3.000 solicitudes. Usamos tela quirúrgica, que es la que se usa. También nos regimos por las normas del INVIMA y bueno, estamos produciendo lo que más podamos. Ahora el 80% del taller está dedicado a confeccionarlos. Erika, Natalia, Andrea, Luzdari, Joraldín. Y estas cinco mujeres son las responsables. No quisimos hacer el tapabocas convencional que pues tuviera acá algún tipo de espacio. Quisimos que el tapabocas cubriera toda la cara para más seguridad. Los primeros beneficiados eran niños con cáncer. Esa es la motivación de estas mujeres que dedican hasta seis horas diarias a la iniciativa. Hacer parte de una causa tan bonita es algo que llena a cualquier persona. Llevan 300 tapabocas. La meta son 3.000. Pero más que eso es motivar a otros para que aporten desde donde puedan. Ha sido una experiencia muy linda saber que en tiempos de crisis uno puede ayudar. Acatando las medidas de prevención, en Verdi hay telares sin usar y mesas vacías. Pero el espíritu está más vivo que nunca.